El lápiz dejó de escribir una memoria y recordó Marca otro ebrio solo, en su ilusión, todo cambió ¿Quieres que te enseñe a recordar? Esa fue la última vez que aprendiste a recordar Que nada te va a enseñar a olvidar Esa fue la última vez que aprendiste que este tren Se fue y no va a volver Se fue y no va a volver Y al final remarán todos Quieren escuchar la verdad Pasarán la vida recordando que todo esto acabará Quiero pasar entendiendo que nadie tiene la verdad Prefiero soñar que mi lápiz me acompañara siempre en soledad Y que entiende que no todo está mal Esa fue la última vez que aprendiste a recordar Que nada te va a enseñar a olvidar Esa fue la última vez que aprendiste que este tren Se fue y no va a volver Se fue y no va a volver Tragos de soledad 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 Mi lápiz cambió Mi lápiz cambió Mi lápiz soñó Mi lápiz cambió 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 Mi lápiz cambió